A la gente pido algo y yo no lo pido mal Un poquito de silencio que esto sí ya es la final Y esto sí ya es la final, lo digo porque lo veo Prepárese pues John Jairo que va a empezar el paseo Que va a empezar el paseo, se lo voy a contestar No se preocupe Rodrigo que yo sí voy a pasear Seguro que va a pasear, porque eso a mí no me choca Vámonos pa'l paseo, te voy a preparar coca Óigame en esa trovita, que trovita más genuina Con eso no te ganas ni una corona de espinas Ni una corona de espinas, a mí me dio un patacón Véngase pues ya negrito que voy a montarme el bus Y usted va a montar en bus, hoy rodará por la lona Su cetro y este rey también rodará corona También rodará corona, la troba está bien rimada No se confíe yo Jairo que usted no ha ganado nada Yo no he ganado nada, y aquí le voy a decir Tampoco yo pierdo nada y no me voy a arrepentir No te vas a arrepentir, por eso te estás diciendo Hombre vas por la corona y yo la estoy defendiendo Usted la está defendiendo aquí en este festival Pero pobre bobo y calda si la defiende muy mal Y la defiende muy mal, yo le voy a responder Cuando suene la campana eso lo vamos a ver Eso lo vamos a ver Y le digo no hago daño Que pena de la mañana me ganó nueve dieciocho años Me ganó nueve dieciocho años El tema que me propone Hombre si yo pierdo esto pues la juventud se impone Pues la juventud se impone Lo digo con impaciencia Ya no se preocupe bobo que hoy demuestro mi experiencia Hoy demuestro su experiencia Y le voy a asegurar Pa' ser el rey de las probas le hace falta madurar Hace falta madurar Deja de ser tan marrano Que desde hace tiempos maduro me madure muy temprano Me maduro muy temprano No quiero que se encapriche Este pobre deño Jairo se está madurando Me estoy madurando Por eso yo no me aliño Yo me maduré y vos te quedaste niño Seguro me quedé niño Por eso yo no me largo El que se madura seguro que es muy amargo Pero hay otra cosa amigo Pa' colmo de sus pesares Aquel que madura bien siempre cae a muchos males Siempre carga muchos males No quiero que él lo discuta Si este se maduró Ahí se le pudrió la fruta No me hace que se me pudra Te lo digo yo a mi modo Toda frutica se pudre También nos pudrimos todos También nos pudrimos todos En una forma sencilla Con una fruta tan mala Vos no servís de semilla Yo no sirvo de semilla Eso yo te lo aseguro Soy una semilla Estroba Una semilla Pa'l futuro La semilla Pa'l futuro Lo dice con mucho encono Pa' que pueda florecer Tienen que echarle el abono Tienen que echarle el abono Téngalo bien consentido Que es que yo soy la semilla Y usted un árbol muy caído Soy un árbol muy caído Eso no te lo discuto Un árbol cuando se cae Hombre ya dejó los frutos Claro que dejó los frutos Así como usted lo dice Claro que usted se cayó Y aquí quedaron raíces Aquí quedaron raíces Me lo dice este paisano Le voy a echar una agüita Ya me lo seco el verano Ya se lo seco el verano El agua le puede echar Con el agua que me le eches Demi ya va a levantar Demi ya va a levantar Pero yo tengo un reparo Que no se puedo abonar El abono está muy caro El abono está muy caro Le digo de corazón Hay un abono barato Pues déjame cagajón Aquí creo que sigue Ya el tema fijo Pero en esta se me hace Que se volvió a crecer John Jairo Indudablemente Luis Fernando Pero A pesar de todo No sé si me equivoqué o no Pero yo creo Que Rodrigo ha probado Mejor en la noche No en el estatal No en el estatal No en la noche No en el estatal No en la noche No en el estatal Mejor en la noche Le asal Chayro